¿Cuál es el costo de cambiar un coche de color en qué precio está rondando? Y estamos hablando de los 12.000 pesos por auto. Y aparte hay otra cuestión, una cuestión legal que no nos olvidemos que en la cédula verde del vehículo dice, si es blanco, dice el color del auto. ¿Cómo vamos a quedar ahí? O sea, no podemos. Hay que ver un montón de... Cuando se presentó la propuesta esta que nos recibió el concejal Delgado hoy al mediodía, después de haber hecho la movilización y vamos a ver qué pasa ahora. Ahora seguimos trabajando. Entonces este petitorio consiste en todos estos detalles que usted nos estuvo contando recién. El cambio del color y ¿qué otros detalles más? No, no, nada más que eso. Solamente el cambio del color. Solamente el que tiene color verde. Todo el auto, sí o sí. ¿Se ha propuesto algún que otro método más económico para poder realizar? Sí, sí. Se propuso un proteado para tocar lo menos posible la chapa del auto, hacer tipo taxi y aparte hacerle un vinílico a los costados del auto, digamos los parantes. Todo esto fue presentado con ese petitorio, ¿no es cierto? Exactamente, todo eso se presentó con el petitorio. Vamos a ver qué pasa el martes. El martes que viene que recesiona el consejo. Bueno, el proteado es sencillo. Hacerle tipo taxi también de color verde, como quieren ellos. Aparte de hacerle el cartel como tienen los taxis, sería los carteles acá arriba y el cartel de la agencia acá abajo. Y el proteado sería solamente los parantes. Solamente los parantes se lo tocaría. Y, lógicamente, con la habilitación adelante, con el cartel atrás y todo. ¿Con todos los detalles? Todos los detalles. Todo como pide la ordenanza. La información que generalmente tiene que suministrar el proteo en el vehículo. ¿Qué detalles tiene que mostrar, por ejemplo? Y la propuesta que tenemos nosotros para poner el proteado y los carteles es que, aparte de eso, llevaría un código QR, que es como los códigos de barra que tiene el supermercado, que la gente podría, digamos, viene un inspector, eso es más adelante, ¿no es cierto? Y pasa la maquinita y te salta directamente si está bien habilitado el auto, quién lo conduce, a quién pertenece y a qué agencia pertenece. Gracias.